Estos son los pasos para ser afiliado en Criar con Sentido Común. El primer paso es ir a la dirección criarconsentidocomun.com barra panel guión afiliados y llegarás a esta página. Aquí puedes rellenar tu nombre, tu apellido, tu email y aquí tu email de Paypal. Necesito relleno, pulsa registro y se te dará de alta. Recibirás en tu email tu usuario con tu contraseña. Después de eso solo tienes que acceder en el botón acceder, la parte superior derecha y llegarás a una página como esta, que es el panel de afiliados. Aquí podrás ver cuánto has ganado, beneficios, lo que ya te has pagado, el saldo, el número de visitas que tienes y la conversión. Aquí puedes ver las comisiones recientes y los clics que tienes como afiliado. Lo siguiente que es muy importante es tu enlace como afiliado. Si vas aquí a generar enlace, verás que esta es tu dirección. Esta es la dirección que tienes que compartir en Facebook, por email, con tus amigos, etc. Si comparte esta dirección y el visitante entra a través de esto y compra un webinar o un curso, te llevarás el 50% de la venta. Cuando el usuario hace clic en esta dirección, va a la página de inicio de Criar con sentido común. En el caso de que quieras que vaya directamente a una página de un webinar o un curso, haremos lo siguiente. Por ejemplo, iremos a webinars. Veamos aquí, está abriendo y vamos a pensar, por ejemplo, que queremos que vaya a esta página. Entonces, haremos copiar la dirección del enlace, volvemos al panel de afiliado y pegamos aquí la dirección a la que queremos que el visitante vaya. Le damos a generar y ahora la dirección que tenemos que compartir, sea en Facebook, sea por email o en nuestra web, es esta de aquí. Cuando hace clic el visitante en esta dirección, irá directamente al webinar o si ha seleccionado un curso o el que sea, irá directamente allí y, bueno, igualmente se llevará el 50% de todas las ventas en la página de webinars y cursos, pero en lugar de ir a la página de inicio, irás directamente a la página de webinar o el curso. Y ya está. Una vez que tengas el enlace, lo hayas compartido, simplemente puedes ver, volvemos aquí al panel de afiliados, aquí tienes, podrás ver los clics, cuánta gente hace clic en tu enlace, los pagos que recibes, las comisiones y aquí tienes los ajustes. Hace clic, me das aquí y, bueno, si quieres, este se, puedes cambiar el email de pago de PayPal, si quieres que te envíe notificación cada vez que generas una nueva comisión, una venta y si quieres que estén en el fin, que cada vez que se te realiza un pago por parte de la página. Así que eso es, muy sencillo, simplemente paso 1, registrarse, acceder y paso 2, ir al panel de afiliados, dentro del panel de afiliados, generar enlace y, o bien, conseguir el enlace para la página de inicio, que es este, o pegar aquí la dirección de un curso, un webinar, generar y compartir la dirección que tenemos aquí. Y ya está, así de sencillo. Muchas gracias.